A ver, no quiero deciros lo dije, pero es que os lo dije, de hecho, no hace demasiado tiempo, hace unos poquitos días, chicos, sí, os di mi opinión sobre Amourad, una creadora de contenido que, bueno, pues, despiertan ciertas opiniones contrarias, podríamos decir. En ese vídeo, que de hecho tenéis ahora mismo por aquí en pantalla, estuvimos, ya digo, analizando un poco mi opinión en base a un comentario que me hicisteis en el canal de Twitch y tal, y ahí justamente aquí en este vídeo, pues, como digo, hablamos de ello hace 11 días. Os di mi opinión, y entre varias cosas os dije que, bueno, me parece una persona bastante inteligente en lo que a entender el juego de internet se refiere, sabe manejar, parece ser bastante bien las críticas, sigue a su rollo, sigue haciendo lo suyo, no hace un daño a nadie realmente, y se estaba hinchando a pasta. En ese vídeo, que ahora mismo os acabo de enseñar, si mal no recordáis, os dije que estaría ganando como mínimo, como mínimo, solo de la parte de internet, y repito, como mínimo, yo dije que calculaba en base a mi experiencia aproximadamente 2 millones de dólares, como mínimo, repito, como mínimo, de ahí para arriba. Y bueno, efectivamente, acaba de anunciar, amigos, que se retira de la plataforma, bueno, la voy a enseñar en pantalla, no la voy a decir yo, es una plataforma para los que seáis más jóvenes, que básicamente es de inglés, ¿vale? Es para aprender inglés, entonces, bueno, como ya aprendéis inglés en clase, pues no la busquéis ni nada, el tema es eso, que se retira de la plataforma, ya no va a dar más clases de inglés, ya no va a enseñar a nadie nada de eso, y bueno, ha revelado ya que se va cuánto gana. El artículo que de verdad está bastante bien hecho, para lo que suele ser prensa, desde aquí mis dieces, bueno, esta es la chica en cuestión, por si no la conocéis, el tema es que aquí podemos ver que solamente en esa plataforma, Amorand se estaba haciendo al mes de media entre 1,4 y 1,5 millones de dólares. Os dije que de internet estaría haciéndose, como mínimo, 2 millones. A esto, añádele todas las cosas que ella vende, que no solamente son cursos de inglés en esa plataforma, sino que vende bastantes más cosas. Ponte su canal de Twitch, que es uno de los que más suscripciones recibe, vamos, dentro del sector, sin ninguna duda, y un largo etcétera, ¿vale? Y un largo etcétera de más contenido que genera para otras plataformas. Bueno, el punto es que, como os dije, como mínimo, yo calculaba unos 2 millones de dólares, y efectivamente ha terminado siendo así. Se retira, chicos, y renuncia a esa ganancia mensual de 1,5 millones de dólares. 1,5 millones de dólares. Estamos, ¿no? O sea, esos son unos 17 millones al año, algo así aproximadamente, más de 15 seguro, por supuesto. 1,5 millones de dólares. ¿Entendéis por qué os dije hace unos cuantos días que me parecía una persona extremadamente inteligente? Ahora lo empezáis a entender, ¿verdad? Estas cifras las ha dado ella, ¿eh? O sea, como entiendo, bueno, como ya se va a retirar de hacer cursos y tal, pues dice, pues bueno, pues voy a decir lo que ganaba. Y entiendo, pues, que ya le da igual, ¿no? Y no tiene ningún problema, y lo ha comentado. Repito, a todo esto hay que añadirle, ¿eh? El resto de sus redes sociales, el resto de contenido que crea en Twitch y otras plataformas. O sea, que eso, mínimo, unos 2 millones al mes. Una persona que, al fin y al cabo, no hace ningún daño a nadie, como dijimos y como vimos. A ver, puedes cuestionar más o menos la moralidad de su contenido, ¿vale? Pues a día de hoy, pues está de moda siempre cuestionar todo, ¿vale? Correcto. Pero es una realidad que no hace daño a nadie. En absoluto. O sea, para nada. Y se embolsa eso. Más luego las inversiones que tenga fuera de todo el ámbito de Internet y se mueva más o menos fuera de Internet. Que con 2 millones de euros al mes, solo, repito, de Internet, créeme que ganas mucho más dinero ahí fuera en la vida real, ¿eh? Si yo tuviese esa liquidez mensual constante, bueno. Y yo soy un pinche pelotudo que no tiene ni idea de nada, ¿eh? Tú imagínate a alguien que sepa. Y a Moraz, no sé si sabrá más o menos, pero tiene pinta de que la chavala es inteligente. Para poder conseguir eso, ya digo que tonta no es. Eso seguro. Bien. Dicho esto, se retira. La pregunta que os quiero plantear ahora mismo aquí en los comentarios es, ¿vosotros os retiraríais? A ver, pensad que ya tendrá una fortuna de Internet en torno a unos 50 millones de dólares, más o menos, ¿ok? 50 millones de dólares, ponte unos 45 millones de euros. Por ahí, por ahí. No sé cuándo está el cambio, pero yo qué sé. Aproximadamente algo así. ¿Tú te retirarías? Yo no me retiro, vamos, pero ni de concha. Yo me farmeo de los 3 o 4 años más y me preto con 150 millones. O sea, yo en lo personal no me retiraría, pero vosotros lo haríais. A ver, al fin y al cabo, siempre os lo he dicho, Internet es algo muy absorbente, es algo que puede llegar a presionar mucho. Yo no estoy a la altura, que está moraz, ni mucho menos, ni tampoco hago el contenido que ella hace. Con lo cual, entiendo que la presión puede ir por otro lado. Tiene que aguantar cosas que, la verdad, no te hacen especial ilusión aguantar. Aunque, bueno, también, por otra parte, tienes 1.5 millones de dólares al mes por aguantarlas. No sé, a lo mejor yo también intentaría hacer un esfuerzo por aguantarlas. Bueno, sea como sea, ya digo que lo único que quiero plantearos es esa pregunta. ¿Vosotros os retiraríais segundo? Como os decía al principio, no quiero deciros lo dije, pero es que os lo dije. Más o menos se veía venir, ya digo, en base a la experiencia que yo puedo tener en Internet, de números, lo que se monetiza, no, cómo hacerlo, y más o menos lo que yo veía. Lo dicho, no nos hemos equivocado. De hecho, es que hemos acertado de pleno. 2 millones como mínimo, hemos acertado de pleno. Bueno, juntando Twitch y la plataforma para dar clases de inglés, estáis seguro, o sea, seguro 100%. Con lo cual, si vosotros ganáis al mes, vamos a decir, unos 3 millones limpios aproximadamente, aproximadamente. Bueno, limpios no, perdón, luego hay que meter impuestos, no. Facturáis unos 3 millones de dólares al mes o de euros al mes. ¿Os quitaríais 1.5 millones por no aguantar ciertas cosas? Ella simplemente ha dicho que se ha cansado, que ya está, que ha llegado hasta aquí, que ya no quiere continuar. A ver, todo tiene un fin también, todos nos retiraremos algún día, es obvio y evidente, ¿no? Pero hay gente que tiene ese dinero y que tiene más y que gana más que eso al mes, sorpresa, y no se retira. Y sigue estando, entonces, a lo que voy es, ¿haríais lo mismo? ¿Lo entendéis? ¿No lo entendéis? Amurad se retira, es que, ojo. A ver, va a seguir, por lo visto, haciendo contenido en Twitch y todo eso, pero de la parte hardcore, vamos a decirlo de esa manera, se va, se va, está, está out. A ver, va a seguir generando dinero, evidentemente, eso ya os lo digo, aunque no esté activa, va a seguir generando dinero. Obviamente no va a generar lo mismo, no va a generar 1.5 millones, pero yo creo que de residual se quedará aproximadamente en unos, entre 100.000 y 300.000 dólares residuales. Porque, obviamente, pues, ese sistema de esa plataforma, pues, digamos que tú renuevas la suscripción a esos cursos de inglés y, claro, la gente se va a ir porque no hay contenido nuevo. Pero de residual se quedará eso aproximadamente unos 100.000, de 100.000 a 300.000 dólares, yo diría, ¿eh? Ya veis que no me equivoco mucho. En este aspecto, en otros sí. Yo lo veo, ¿eh? Un sueldito ahí de 100.000 pavos al mes, sin hacer nada, porque eso, o sea, si lo deja inactiva es literalmente no hacer nada. Oye, está bien, ¿no? Está bien. En fin, chicos, internet, lo que se puede llegar a ganar, se puede llegar a ganar incluso más. Si eso se pone a invertirlo bien y a moverlo bien, se puede plantar en 100, 150 millones sin despeinarse. O sea, no es extremadamente difícil teniendo esa liquidez, si no se te va la olla, llegar a ciertas cifras. Impresionante. Desde aquí, para concluir el vídeo, aplaudo a Mourantz. Creo que tiene su retirada más que, bueno, merecida, vamos a decir. Aplaudo, ojo, lo inteligente que ha sido. Ahora ya tiene la recompensa. La capacidad de decidir que se va porque le da la gana. No sé, tema interesante. Dejad en los comentarios vuestra opinión. Hasta aquí el tema de hoy. Que ya, 8 minutos ya, no sé, me pasan tiempo volando en este canal. Mañana estamos de vuelta, chicos, con otro tema. Y poco más. Un abrazo. Hasta mañana, chavales. Chao, chao.